Mi día es una tragedia, Néstor ¿por qué dices eso? Pues miren, hoy me levanté nadando en la depresión porque tengo más tarea que vida Y además me pegué en el dedo chiquito del pie A lo que fui a buscar un helado en el refrigerador para llorar cómodamente en mi sillón Mientras veo una película sad en Netflix Pero cuando abrí el envase del helado habían frijoles En ese momento analicé la situación y dije No, yo no quiero un día así de trágico Así que me propuse buscar amigos afuera de mi casa Pero por obvias razones no había nadie Por suerte encontré unos renacuajos en un charco Los puse en un bote de yogur Y ahora somos mejores amigos Ayer en la noche me ocurrió un suceso algo terrorífico Las cosas se empezaron a mover de la nada en mi habitación Estaba muy asustado Decidí prender las luces y ver TikToks A la mañana siguiente analicé los sucesos que ocurrieron la noche pasada Tuve dos hipótesis La primera es que hay espíritus malignos viviendo en mi casa Y la otra es que hay un monstruo debajo de mi cama Analicé la situación nuevamente Y decidí preguntarle a mi tío experto en lo paranormal Me dijo que para eliminar a los espíritus Tengo que hacer un ritual con ajo y castañas Así que abrí mi refrigerador Saqué el ajo Pero me llevé la sorpresa de que no había castañas Y en tiempos de cuarentena No se puede salir a comprar Entonces usaré cacahuates en vez de castañas También usaré unas varitas de incienso Porque he visto en las películas de terror Que los usan para ahuyentar espíritus Ya estaba listo para hacer el ritual En la parte 2 les cuento cómo me fue Y ya está listo para hacer el ritual Y ya está listo para hacer el ritual